Ustedes hoy nos divertimos, ajá, ahí está nuevamente otro éxito rotundo Brindis, brindis, brindis de amor Vamos Fiorebrita, un brindis de amor hagamos hoy día Para Tío y Luis, recién llegadino de Argentina, che Viene a recordar esta noche, tu amor de felicidad Viene en memoria tu imagen, vengo a recordar tu amor Hoy sentado en el rincón, en el fondo del salón Ay, yo brindis por tu amor, escuchando esta canción, esta canción de amor Dime cómo hablar de ti, y me siento junto a ti Aunque tú no estés aquí, siempre viviré sin ti Soy un brindis por ti, soy un brindis por ti Adoratori, la PNP Callefina Provinciales Con mucho cariño Cabezón Dueñas Quiero recordar esta noche, tu amor de felicidad Viene en memoria tu imagen, vengo a recordar tu amor Y sentado en el rincón, en el fondo del salón Hoy, yo brindis por tu amor, escuchando esta canción, esta canción de amor Dime cómo hablar de ti, y me siento junto a ti Aunque tú no estés aquí, siempre viviré sin ti Hoy, yo brindis por ti Hoy, yo brindis por ti Con sentado en un rincón, en el fondo del salón Hoy, yo brindis por tu amor, escuchando esta canción, esta canción de amor Hoy, yo brindis por ti Dime cómo hablar de ti, y me siento junto a ti Aunque tú no estés aquí, siempre viviré sin ti Hoy, yo brindis por 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 ti Ahá, ahí está hoy, yo brindis Hoy, yo brindis por ti